trabajando con un sartén este sartén realmente yo lo compré hace mucho tiempo y se me oxidó se me dañó como que se le levantó la pintura no sé lo que le sucedió entonces lo guardé como ven está un poquito dañado entonces lo que voy a hacer es que le voy a abrir un pequeño hoyito con mi taladro vamos a abrirle un huequito ya luego van a ver para qué y lo es muy fácil simplemente le abres el huequito y ahora sí vamos a empezar a pintarlo yo voy a usar esta pintura blanca acrílica ya tiene esa base que requiere todo toda lata el primer entonces si tú tienes un primer puedes aplicarse lo primero o yeso y luego la pic aplicas la pintura acrílica de color blanco como les dije esta pintura ya tiene las dos cosas y lo vamos a estar dejando secar por el lado de atrás voy a estar usando pintura acrílica de color cafecito aquí atrás no importa mucho porque esto no se va a ver pero lo puedes dejar así también del mismo color del sartén vamos a pintarlo todo y lo vamos a dejar secar mientras se seca voy a estar usando esta servilleta que tiene esta rosa vamos a quitar la capa de la servilleta el papelito que tiene en la parte de abajo y para recortar voy a usar un pincel mojado simplemente voy trazando alrededor y luego voy a quitar el exceso de papel ya tenemos nuestra rosa y voy a estar pegando lo con pegamento diluido en agua como lo pueden preparar pueden preparar 80 por ciento de pegamento y el 30 el 20 por ciento de agua simplemente lo mezclan y ya tienen su mezcla para poder pegar pegar este papel o esta servilleta recuerda que si no tiene servilleta también en mi link de pinterest puedes encontrar muchas impresiones que tengo para ustedes simplemente lo imprimen y lo pegan también de la misma forma que estoy pegando la servilleta voy a usar también estas maripositas para decorar vamos también a usar lo mismo pegamento diluido en agua y vamos a pegar nuestras mariposas le voy a echar un poquito más de pegamento porque quiero colocar esta escarcha de color blanquita como transparente brilla mucho entonces no se aprecia mucho en la cámara pero da un toque muy bonito esto lo vamos a dejar secar y una vez que esté seco vamos entonces a decorar las orejas o las agarraderas con hilo de yute miren ya lo hice en los dos lados y este set que lo estuve comprando por 7.99 estaba en oferta yo lo compré en hobby lobby pero esto lo venden en muchas tiendas quizás en la ferretería también lo pueden encontrar michael's walmart o también en amazon y para el borde lo que voy a hacer es que voy a mezclar un poquito de color café con rosado para darle un toque envejecido a mi sartén tiene que estar un poquito seco no tiene que estar tan mojado la esponjita o el ponciador para que pueda quedar y dar ese efecto envejecido que estamos buscando miren qué bonito se ve yo creo que yo no le voy a colocar más decoración se ve súper bonito ya nada más es colocarle las pilas a nuestro reloj y tenemos un hermoso adorno para nuestra cocina qué tal te gustó esta idea verdad que está súper bonita recuerda ve dejando ese like comparte este vídeo con dos o tres personas que de esa manera me ayudarías muchísimo para la manualidad número 2 aquí estaremos usando un frasco de vidrio reciclado reutilizado quitémosle las etiquetas muy bien y luego voy a poner esta cinta adhesiva tirro le dicen en mi país voy a estar colocándole lo más recto posible que quede bien parejito y luego voy a cortar lo mismo voy a hacer en la parte de arriba pero antes voy a quitar los números con acetona que se quita súper rápido si usas la acetona y luego voy a colocar también la cinta esto es porque voy a hacer una decoración y estaré usando pintura acrílica de color beige voy a usar un ponciador y exactamente le voy a dar dos capas vamos a dejarlo secar y una vez que esté seco retiramos nuestra cinta luego con el ponciador vamos a mojarlo con la misma pintura pero un poquito que quede solamente húmedo porque quiero darle este efecto aquí en el centro de mi frasco miren ahora vamos a usar corcho también puedes usar cartón si no tienes así que ya saben que también pueden usarlo y vamos a recortar dos círculos iguales para el corcho recuerden que pueden lijarlo para que quede así de bonito y no se vea cuando hay hagamos el corte perdón y luego a uno de ellos vamos a marcar el pico o la parte de arriba de nuestro frasco y lo quitamos de esta forma voy a lijar para que no se pueda ver cuando estuve cortando esto es indispensable para que tu trabajo se vea bonito si estás trabajando con corcho ponemos silicón caliente y voy a estar usando estos palitos de pinchos todos los cortes del mismo tamaño de mi frasco y los voy a estar pegando y haciendo presión para que entre en el corcho y así no se me vaya a mover voy a cortar este un poquito como que me quedó un poquito grande largo perdón y ahora sí vamos a meter el otro corcho ponemos un poquito más de pegamento hacemos presión hasta que seque para que así no se te vayan a mover los palitos y miren qué bonito se ve en la parte de arriba voy a estar colocando la agarradera si tienes un hilo o una cuerda que sea más tiesa sería mejor pero yo no tenía por eso estoy usando esta y simplemente voy a colocar primero el pedacito para que sea la agarradera y luego el hilo de yute alrededor para ir formando y decorando esta parte que se vea mejor es importante ir levantando nuestra agarradera para que quede firme y no se vaya a ir de lado miren qué bonito se ve ya nada más arreglamos quitamos cualquier pegante que haya quedado y tengo esta estrellita que lo voy a estar colocando como decoración justo aquí en el centro tú puedes usar la decoración que tú gustes metemos una velita o también puedes usar esas eléctricas y nos queda un hermoso farol para nuestra sala también lo puedes usar como un florero un jarrón tú dime cómo usarías esta hermosa manualidad verdad que está bonito recuerda ve dejando ese dedito arriba y ve compartiendo este vídeo con dos o tres personas y para la última manualidad aquí estaremos usando un frasco de perfume lo voy a estar reciclando le voy a quitar la tapa vamos a también a usar una tenazas unas pinzas para quitar la parte de arriba que viene un poquito es un poquito difícil pero no imposible una vez que ya hemos quitado todo vamos a usar pintura acrílica plateada también puedes usar pintura en aerosol voy a usar primero el pincel y luego un rodillo para que no quede marcada las pinceladas esto lo voy a dejar secar y mientras tanto voy a usar esta cinta la cinta del grosor que tú quieras está más o menos de 2.2 centímetros y voy a darle cinco vueltas porque necesitamos recortar cinco exactos y aproximadamente son cuatro o cinco centímetros cortamos aquí y voy a usar como les dije esto de pétalos y los voy a estar recortando una vez que los tenga listo voy a usar una velita o también puedes usar un encendedor y vamos a estar pasándolos por el fuego no directamente solamente encima y ahorita van a ver desde otro otro ángulo y esto nos va a ayudar a darle una forma más linda a nuestra flor miren solamente con el calor y la cinta se dobla inmediatamente y quedan los pétalos perfectos ya los tenemos aquí ahora vamos a empezar a pegarlos pero antes voy a usar está este papel crepe que es este lo estoy usando de fiestas es el único que tenía voy a estar cortando lo aproximadamente 7 centímetros de largo y luego a doble y hago estos cortes en rollo de esta forma y finalmente pongo un poquito de silicón y p ya una vez que tengo mis pistilos listos ahora sí vamos a pegar nuestros pétalos uno al lado del otro de esta forma ya finalmente ponemos un poquito más de silicón y unimos las dos esquinas y queda formada nuestra pequeña flor de estas puedes hacer muchísimas miren qué bonita queda y ahora sí ponemos bastante silicón y lo metemos por este hoyito hacemos un poquito de presión para que salga no se preocupen porque al final esto lo vamos a arreglar yo hice de estas rosadas y rosaditas claras unas más grandes que otras para poder hacer un hermoso arreglo vamos también a usar alambre el alambre que tú tengas en casa este es el que yo tengo si es grueso es mucho mejor y te ahorras esto y también vamos a usar cinta floral esta simplemente la vamos a estar enrollando en nuestro alambre vamos a pegar nuestra flor de esta forma y para las hojitas voy a estar usando papel crepe y voy a estar más o menos cortando unas tres hojas para cada flor es muy sencillo hacer la flor a tu gusto las hojas a tu gusto perdón y este papel tiende como a estirar un poquito entonces simplemente abres la la hojita de esta forma y queda ya formada vamos ahora a pegarlas debajo de nuestra flor puedes usar tres o cuatro hojas por flor creo que le voy a poner mejor cuatro para tapar completamente todo que se vea más bonito y finalmente con otro pedacito más de cinta floral tapamos esta área y y y y y y y y y listo ya están aquí todas mis flores listas de estas puedes hacer muchísimo y vamos a meterlos en nuestro envase o frasquito de perfume que estaré decolando con este hilo de yute esta manualidad es excelente para el día de la madre día de san valentino simplemente para decorar cualquier centro de mesa en una quinceañera una fiesta una mesa de dulces bueno lo que tú quieras hacer con ella pero es una muy bonita idea y las flores realmente son hermosas dime en un comentario que piensas acerca de estas hermosas florecitas y si quieres más flores como esta también déjame un comentario que yo con gusto te las traeré miren qué lindas se ven las arreglamos a nuestro gusto y la verdad es que la combinación del plateado con este rosado queda espectacular bueno mis amigos esto ha sido todo por el día de hoy espero que les haya gustado muchísimo estas manualidades que traje para ti recuerda déjame un dedito arriba comparte este vídeo y déjame un comentario quiero saber cuál de estas tres ideas te gustó más la primera la segunda o la tercera que dios te bendiga y nos vemos en un próximo vídeo chao chao